Música Marro paredes, me tienen preso, soy sentenciado a morir así Música Voy a pagar con mi perra vida, por un delito que cometí Música Mejor hubiera perdido el reino, por mala suerte lo fui a agarrar Música Yo soy culpable, porque he matado, ella es la causa de mi tormento, yo por su culpa fui sentenciado, ella es tan libre como es el viento Música 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 Pero aunque sea ayer en una jaula, tienen la dicha de ver el sol, por sus tantas veces, sé que ese día con una raya lo apunto yo Música Música Cuatro paredes, se me hacen pocas, para que escriba mi sobremiento, yo son pensiado a morirme en preso, ella es tan libre como es el viento Música 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 Música